Empieza. ¿Lo has visto? ¿No? ¿Has visto el despegue? ¿Ya ibas adelgizando? No te vayas muy lejos, que si no, no te veo. No, no, espérate, ponte la mesa. No, no, 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 ponte la mesa. Sí, oye, ponte la mesa. Muy bien, Manolo, ahora un circuito y aterriza. Para que... ¿Circuito y aterriza? Un circuito y aterriza. Y después ya tú sigues volando. Es para tener el vídeo así. Ahora despega y ya está. Ahí. ¿Han cambiado modelo? ¿Han cambiado modelo? ¿No? ¿Estaba volando antes con él? Ah. ¿Estaba volando? Ah, me lo ponen en el circuito neutral y se queda así, trima de mal a la mente. ¡No! No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no.